Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si escuchan ruido es porque está lloviendo otra vez. Este clima de Ciudad Juárez es un desastre. Este video es un poco diferente ya que decidí hacerles un vlog de una semana. Más o menos, no sé si me explique. Yo veo a muchos youtubers así como haciendo de que el día de hoy voy a hacer un vlog. Acompáñenme todo el día. Y ya se ve que se maquillan, que hacen no sé qué, que se van a trabajar. Y luego que en el trabajo hacen no sé qué tanto. Y luego que graban acá y luego que van acá y los van a Starbucks. Y yo en un día no hago casi nada. ¿Saben cómo? Entonces yo digo, mejor agarro una semana completa y grabo cosas que me pasen. Y ya pues es un video más agradable y menos aburrido porque yo en un día no hago casi nada. Entonces hoy es domingo y no hice nada. Solamente fui a la iglesia, así que por eso no grabé nada. Pero les quería platicar rápidamente una situación. Yo voy a entrar ya a la universidad el 19 de agosto creo que va a ser. Y iba a entrar a trabajar ahí mismo en mi universidad. Pero me pidieron que fuera la entrevista. La entrevista es este miércoles. Pero me decían de que, toma en cuenta que en la entrevista te vamos a pedir una presentación de el tema que tú quieras de 10 minutos. Una presentación en inglés de 10 minutos. Y hasta me ponían de que vas a tener acceso a una computadora y a un proyector por si quieres dar una presentación. Y yo de... Entonces la verdad les debo confesar que sí sé inglés. Me puedo defender. Entiendo perfecto. Pero se me complica un poco más al hablarlo. No sé por qué. Y este año con todo lo del COVID. Pues yo sí perdí mucho tiempo. Me refiero al inglés. Porque obviamente yo estuve en línea todo el año. Y estuve aquí en Juárez. Toda mi familia habla español. Nadie habla inglés. Entonces yo no podía practicar. Más que con las pocas cosas que me preguntaban los maestros por mi clase en línea. Que eran cosas mínimas. Y sí, los que me siguen en mi Instagram fueron viendo que subía fotos en ciertos eventos. Pero o sea, eran varios eventos que pasaron apenas el mes pasado o antepasado. O sea, en sí, todo el año, desde que fue en marzo que inició la pandemia. En el febrero en marzo. Sí, creo que fue en marzo. A este... Hace como tres meses. O sea, todo ese tiempo yo no hablé nada de inglés. Más que les digo, sí participaba en las claves en línea. Pero hay que ser honestos, casi nadie participa porque quiere participar. O sea, más bien lo obligan a uno. Entonces apenas como que he vuelto a retomar hablar 100% el inglés. Me siento como si recién hubiera entrado a la escuela allá en El Paso, en Estados Unidos. Me siento todavía... O sea, me siento ya con esa angustia de que... Ay, hice ninguna palabra mal y si me equivoco. Qué vergüenza. No, no sé qué. Entonces como que me siento insegura otra vez. Así que decidí no tomar esa entrevista. No ir a la entrevista de trabajo. Porque yo no me siento preparada para trabajar en la universidad donde voy a estudiar. O sea, qué tal si la riego en algo y qué pena, ¿no? O sea, no sé. Entonces yo digo, si yo no me siento lista, no me siento preparada, no me voy a forzar. Porque como me dijeron muchos, no puedes perderte esa oportunidad. Te estás predisponiendo, ¿sí se dice? Bueno, no puedes perderte de esta oportunidad. No sé qué. Es que tú sola te bajas el ánimo. Y yo de pues que no me siento lista. ¿Sabes? Entonces yo hablé con mis papás porque no quería que se decepcionaran. Así como de... Ay, este... No quieren intentarlo. Así, o sea, yo les dije, ¿saben qué? O sea, yo no me siento lista mentalmente. Como para... Porque el puesto que iba a agarrar era como de... Consejera de carrera. Entonces una... O sea, yo consejera de carreras es como de... Necesito saber inglés al 100% e incluso uno de los requisitos para agarrar el trabajo es como de saber inglés 100%. Entonces yo creo que por eso me piden que hagas una presentación de 10 minutos para ver cómo hablas en inglés y todo eso. Entonces dije, o sea, yo no voy a ir a hacer el ridículo. O sea, si yo sé que no me lo van a dar el trabajo porque yo sé, yo les puedo decir que no hablo 100% el inglés. Yo les puedo decir que hablo como un 70, 80% porque siento que todavía me falta mucho vocabulario y ahorita con todo el año que perdí, perdí toda esa práctica, toda esa fluidez, ya no la tengo. Entonces quiero recuperar eso primero y por eso voy a ir a una entrevista. Bueno, una entrevista, voy a ir a aplicar a varios lugares cerca de mi universidad esta semana. Entonces es lo que voy a estar como que documentando. Y ya pues esas entrevistas son un poco más fáciles porque pues solo te hacen preguntas y así. No me piden dar una presentación de 10 minutos. Entonces yo quiero agarrar primero el inglés ahí porque me han dicho que trabajando en lugares de comida, cafeterías, todo eso, obviamente agarras el inglés más rápido porque estás practicando constantemente. Entonces es lo que quiero hacer y ya después me vendrán más oportunidades. Puedo aplicar incluso a más trabajos ahí mismo en mi universidad. Pero ya cuando yo me sienta lista, preparada mentalmente y honesta conmigo misma que ya sé que puedo trabajar ahí, entonces ahí pues ya no me voy a detener. Pero por el momento voy a ir a aplicar a una cafetería y ya pues si encuentro varios lugares voy a preguntar si están contratando y ya si me dicen que sí pues voy a aplicar y a ver si me hablan para entrevistas esta semana también. Así que pues a ver qué más cosas interesantes pasan. No se vayan, ya alargué mucho esta intro así que aquí les voy a estar poniendo como que como de lunes, martes, miércoles, todas esas cosas así para que sepan más o menos en qué día vamos. Así que pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y creo que empezaremos con un nuevo tema que será los estranguladores. Pensé que nada interesante iba a pasar hoy, pero se me olvidó que pedí una mochila por Mercado Libre porque ya en agosto entramos a la escuela, a la universidad. Así que me acaba de llegar, no abierto. Bueno, lo abrí porque mi mamá pidió unos cubrebocas y llegaron al mismo tiempo en la misma bolsa. Pero vamos a ver la mochila juntos, a ver si la tené, a ver si mi computadora cabe porque la pedí de tamaño grande para que quepa mi computadora, por supuesto. Se me olvidó dejarle esto a mi mamá. Desinfecten todo, amigos. COVID. Ahorita se lo entrego. Por favor, que bonita, que sí, quepa mi computadora, por favor. Bueno, aquí no se aprecia muy bien. De hecho, ¿saben? Voy a prender la luz, no prendí la luz. Pero no, no. Ahí está, ya se va a empezar a escuchar. Todo el aire ha sido horrible, pero bueno, no. Está bonita. Esa es como de antirrobo. Entonces, acá solo tiene este zipper. Este de aquí, chiquito, le pueden caber cositas. Y luego... Déjenme cambio de ángulo. Ok, ahí la pueden ver. Tiene esta cosita, qué bonito. Ahora sí, lo que decía es que esta es antirrobo. Aquí nada más tiene este zipper. Tiene, obviamente, para poner aquí mis termos o lo que sea. Y acá atrás, donde se cuelga, es el zipper. Donde vamos a meter todas las cosas. Entonces, es como que antirrobo, porque nadie me la podía abrir por atrás. Cuando la tengo colgada, ¿saben? En la high school me pasaba mucho que me abrían hasta esta cosita y me robaron unos audífonos. Y así, entonces... O no, no conviene. Ok, ahora sí. Regresamos. Entonces, ahora aquí... Oye, esta cosa... Ah, ok. Es que tienen varios para colgarse. Se cuelga así y luego aparte tiene sus correditas. Entonces vamos a cortar esto. Sí, puedo, claro. Me voy a romper mis uñas. Ya vamos a hacer la prueba de juego aquí juntos. Vamos a ver si mi iPad y mi computadora caben. Miren, está súper amplia. O sea, está amplísima. Y luego acá tiene otro zipper. Acá tiene como pequeños compartimientos. Voy por mi iPad y por mi computadora. Aquí están. Ok. Yo no sé si en la universidad voy a manejar libros. No tengo idea todavía ni siquiera qué clases voy a tomar. Apenas la siguiente semana idea, orientación y todo eso. Donde me darán ya mi horario y todo eso en la universidad. Entonces, vamos a ver. Va primero el iPad. Digo, la computadora, la Mac. Sí cabe. Le sobra mucho espacio. Todas le sobran como todo esto de aquí. Obviamente el iPad sí tiene que caber. ¡Wow! Vamos a cerrarlo. Vamos a posar. Papá, sí me ven. Obviamente esto se puede hacer más grande o más pequeño. Yo creo que así está bien para que no esté muy colgada. Y miren aquí. No me pueden robar absolutamente nada. Solo de aquí, ¿verdad? Pero de acá. Nada, nada, nada. Y luego, no la quiero cargar así. Me duelen mis hombros o lo que sea. Y la puedo cargar así. En una bolsa. Uy, esto me preocupa que se vaya... O sea, si la traigo muy pesada, siento que este material, o sea, como filecita cosida se lo va a venir rompiendo. Así que yo creo que definitivamente la tendré que cargar de los hombros para que no se me vaya a romper. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aún no vive. No vive. No vive. Hola, amigos. Bueno, hoy es miércoles y acabo de ir a una... No entrevista, sino que fui a pedir trabajo a un lugar, una cafetería cerca de mi universidad. Acá en El Paso, Texas. Ahorita estoy en El Paso, en Estados Unidos. Está mi prima. Le acabamos de comprar unos juguetes. Y se me olvidó grabar todo, amigos. Soy pésima haciendo esto. Aún no me acostumbro. Así que, bueno, es todo. Shoes. Tenis. Shoes. Papi. Papi. Bueno, amigos, les voy a enseñar que me compré aquí en El Paso. Esa es de esta tienda, que la verdad no voy a pronunciar. Yurdery box, creo que se dice. Compré este, que es un delineador para el lagrimal. O para delinear simplemente los ojos en este color. Compré otro. Peben rojo. Compré esta esponja para mi maquillaje. Compré este de tres. Esta para hacerlo para mi base. Esta para el rubor. Esta para el polvo. Me compré esta viadema que me encantó. Como me la puse. Me la medí. Y me gusté mucho como me quiero. Y luego del Dollar Tree. Dollar Tree, perdón. Me compré estas uñas. No sé si ya han visto mis uñas. Todas son de esta tienda. Que compré estas. 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 Son como, casi como estas, pero tienen más blanco. Estas son como Animal Print. Se las compré a mi mamá. Iba a comprarme unas iguales, pero no encontré otras. Así que estas se las voy a dejar a mi mamá. A ella le gustan mucho el Animal Print. Compré estas como Rose Gold metálicas. Compré estas Animal Print, pero como estilo French. Y compré una exactamente como estas. Porque se me rompió una, justamente de este lado. Esta se me rompió. No sé si alcancen a ver. Se me rompió de ahí. Así que me compré otras iguales. Y me compré este en Ruta Bañas y una mini, ¿cómo se llama? Lima. Bueno amigos, ya es miércoles. Ya estoy de vuelta en México, en Juárez. Crucé como a las doce y media, una cosa así. No me han hablado del trabajo. Así que por eso me crucé temprano. Ya no me quedé allá. Ya si me hablan hoy en la tarde, pues pongo la entrevista de trabajo para mañana. Y me vuelvo a cruzar para Estados Unidos. Pero ahorita pues me voy a poner a hacer brownies. Porque los vendo. Entonces me voy a poner a hacer eso. Y ahorita son las 2.27. A las 3 me van a traer a un vecinito. Y lo voy a cuidar. Voy a hacer babysitting. Voy a hacer la niñera. Así que sí. Eso es todo. Ahorita a ver si me alcanza el tiempo de grabar un capítulo de mi podcast. Si no, si me da hueva, más bien me voy a poner a ver series. Porque, amigos, tuve que cargar mandado que mi mamá me encargó en una maleta todo el puente. No les pude grabar por lo mismo porque tenía cosas pesadas. Así que al rato les enseño cómo es el puente para que vean todo lo que tengo que caminar. Y no he tenido tiempo de grabar tampoco videos para TikTok esta semana. Ya estoy incluso bajando de seguidores. Tenía. ¿Cuánto tenía? 6.000 No, 610.200 creo. Ya va en 100. O sea, de 200 a 100. Entonces ya he bajado como 100 seguidores más o menos. Pero pues no he tenido tiempo de grabar videos. Así que, bueno. ¿Qué le hago? Así que, bueno, me voy a poner a hacer brownies. Y ya ahorita no va a tardar en llegar mi vecinito. Y ya está. Y ya está. Bueno, siempre no vino mi vecino para que lo cuidaran. Este, me cancelaron. Así que ahorita comí. Como pudieron ver ya acabé los brownies. Y pues ahorita me voy a acostar un rato que me duele un poco la cabeza. Y en unas horas me voy a ir a trabajar con mi abuelito. Aún no me hablan de la entrevista. Estoy triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos al capítulo número 83 de mi podcast de 9 minutos. Seguiremos hablando sobre extranjoladores. Hola, no los había saludado. Ya son las 3.20 de la tarde. Como pudieron ver en los clips anteriores estuve editando, grabando, editando mi podcast, subiendo capítulos en mi podcast y todo eso. Sigo en pijama. Ahora, ahorita llega mi mamá. Voy a comer. Yo creo que me voy a alistar, me voy a maquillar y voy a grabar videos de TikTok. Que aún no he subido videos de TikTok. Así que voy a grabar y luego igual en la tarde tengo que ir a trabajar. Así que hoy ha sido puro trabajo. Work, work, work. Acabo de ir por mi credencial de lector. Me la dieron. Si me gustó la foto, cómo salí, obviamente no se las voy a enseñar porque tiene datos personales. Pero ya ahorita llegué un poco temprano aquí con mi abuelito donde estoy trabajando. Así que voy a estar acá a ver qué veo en mi iPad. Y pues es todo yo creo que por hoy. Otra cosa. Me da mucha risa porque ahorita que llegué para recoger mi credencial, pues me piden que ponga mi huella, mis cuatro huellitas de la mano derecha y que haga otra vez mi firma. Amigos, yo no sé por qué. Siento que hasta es una enfermedad la que yo tengo o una discapacidad, no sé. Pero yo no tengo letra bonita. No puedo hacer la letra igualita. O sea, una A me puede salir de ese tamaño y la otra A que haga enseguida me va a salir grande. Y luego la otra A me va a salir mediana y luego la otra mini. O sea, como que no tengo en sí una manera de escribir. No sé cómo explicarme. No tengo una manera de escribir específica. O sea, mi letra cambia. Hay veces que no puedo ni siquiera escribir en un renglón. O sea, está el renglón aquí y voy a escribir encima del renglón, arriba, abajo, en una misma palabra. Está bien raro. A ver si ahorita puedo hacer un ejemplo. Entonces me pidieron que hiciera mi firma otra vez. Y a mí mi firma, o sea, es justamente como mi letra normal. Nunca me salí igual, no sé por qué. Entonces me pidieron que lo hiciera como cuatro veces porque no me salía igual a la que ya había hecho cuando hice el trámite de mi credencial. Entonces fue un rollo. Déjenme ver si puedo hacer un ejemplo. Aquí voy a escribir. Miren, aquí escribí abajo, aquí escribí arriba. O sea, como que tengo una manera un poco rara. Entonces mi firma nunca me salí igual. Miren, voy a escribir otra vez Paula. Mi nombre, Paula Ramírez. Y para que vean que no se parece nada la letra de aquí a la letra de acá. ¿Saben? O sea, siempre me pasa eso. Entonces miren, aquí una A está abajo del renglón. Aquí esta A está arriba del renglón. Aquí otra está abajo del renglón. Esta Z no se parece a esta. La U pegada a la L acá no. O sea, como que, no sé. Algo está raro en mí. Intento hacer mi firma y no me sale igual en ninguna. O sea, no, algo tengo mal. Hola amigos, creí que hoy no iba a grabar absolutamente nada. Pero vi unos videos en YouTube de cómo hacer customize mi computadora. Para como empezar a hacer como los folders bonitos. Como hacer algo aesthetic. No sé si me va a entender. Entonces es lo que voy a hacer. Y quería grabarles un timelapse. Así que aún no me decido qué color. Vamos a agarrar a aesthetic baby blue. Andenle algo así. Y voy a guardarlos en este folder. Y vamos a ir a Canva a crear un collage. Un collage. Voy a agregarle como un dorado. Me gustó ese folder de la última foto que tiene el sello dorado. Este de aquí. Me gustó esto. Así que voy a buscar este tipo de dorado. Creo que así está bien. ¿Cuántas? A ver. Bueno, pues son bastantes. Vamos a ver qué tal nos queda un collage. Así. Vamos a Canva. Ok. Yo vi que yéndote aquí como a desktop. Te daban... ¿Dónde eran? Te daban como que el tamaño de... Del... Del fondo de pantalla para que lo hagas exactamente del tamaño. Pero no me acuerdo de dónde era eso. Aquí. Ok. Te daban como que... Te daban como que... Y es... 2... 560... Por... 1600. Ok. Así vamos a empezar nuestro collage. Intenté escoger como el mismo color. El mismo tono de baby blue. Quiero como que poner todo el baby blue abajo. Y luego los detalles en dorado. Enseguida. Ok. No enseguida. Más bien. Los detalles en dorado encima. Ok. 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 Miren amigos, así se ve. Ahora sí lo voy a poner apenas en mi fondo. Miren que bonito se ve, me encanta Bueno y pues así quedó mi computadora Con el fondo nuevo que le hice Y aparte le agregué estos folders personalizados Si quieren que les enseñe a hacer algo de esto Déjenlo en los comentarios y les haré un video aparte Hola amigos, hoy es sábado La verdad no había pensado en grabarles algo hoy Porque no voy a hacer absolutamente nada interesante Pero recordé que mañana me tengo que ir a Estados Unidos a El Paso Así que ahorita estoy esperando a que llegue mi mamá Para que me ayude a elegir algunos outfits para hacer mi maleta Porque me iré a quedar una semana allá con mi tía en Estados Unidos Así que tendré que alisar mi maleta, mis cositas y todo Porque mañana me voy a ir como a las 2 de la tarde Entonces ahorita van a ver unos clips de mí haciendo la maleta y todo eso Así que vamos allá Bueno, ya aún sigo esperando a mi madre Pero bueno, voy a poner esta Como básica para andar cómoda Esta también que no son tan pegaditas Para andar así cómodas También Yo creo que voy a volver a usar esta Creo que esta me la vieron el martes Esta creo que la voy a volver a usar Ya está limpia otra vez Sí, creo que esta Ahorita la noche que llegue Me voy a poner Unas uñas Creo que me voy a poner estas Estas Si me las pongo a la noche es para que en la noche El pegamento como que descanse Y como que se peguen más La verdad Compré ropa nueva Pero no sé si mi mamá vaya a querer Como que la use para Esos días Que son como orientación Por eso estoy esperando Ella tiene mejor sentido de moda que yo Así que a ver qué me dice O si me dice que agarre pues blusas Que ya he usado antes Así que Hola amigos Son las 12.45 de la mañana Ya estoy toda desmaquillada Acabo de llegar del trabajo Y ya armé mis outfits con mi mamá Se los voy a enseñar De todos modos Si quieren vlog La siguiente semana Van a ver mis outfits Pero aún así se los voy a enseñar Obviamente llevé Ropa interior Y todo eso También llevé mis productos de la cama ¿No quieres enseñar estas blusitas? Esta y esta creo que ya se las enseñé Todo bien con esas Si me siguen en TikTok Probablemente ya vieron esta Esta me la voy a llevar Esta también ya me la he puesto varias veces Pero pues la verdad amigos No es como que voy a estrenar Toda mi ropa Nueva Para apenas orientación Voy a esperar un poquito Para de regreso a clases Esta que ya me la vieron Creo que fue el martes La voy a volver a usar Ya está limpia Y esta negra Con un poquito de escote Me la voy a poner Con este Tipo No sé si es palazo No es palazo Es como Es ancho De bolitas Me voy a poner estas dos Este también me lo voy a poner mañana Pero con una blusa súper bonita Que es como de botones Y así Mañana les enseño el outfit Este Pero lo voy a volver a usar Entre semana Con esta Y con estos tenis Con estos Estos también son nuevos Pero me encantan No había encontrado Unos tenis todos negros Estaba batallando Hasta que vi estos Y dije Los tengo que comprar Si o si Después me voy a llevar Este pantalón Que está como roto Con esta blusa nueva Está súper bonita Tiene como un poco de escote Déjenme prendo la luz Porque ahí la ven mejor Está súper bonita Me encanta Es como descubierta De los brazos Me lo voy a poner con esta Y obvio también Me llevo estos pantalones negros Para las visitas Que les enseñé Y voy a estrenar Estos huaraches Súper bonitos Que me compré Y creo que en sí Sería todo por hoy Ya mañana ven el outfit Que me voy a poner mañana Con el pantalón de bolitos Que tuvieron ahorita La verdad es que me encantó Y ahorita voy a hacer Unas tomas rápidas Poniéndome estas uñas Bueno, primero me voy a quitar El exceso de pegamento De las uñas pasadas Con esta lima Que me compré En la tienda del dólar Después me voy a medir Estas uñas Para ver cuál me queda mejor En qué mano Siempre tenemos una mano Más grande que la otra Entonces es por eso Que nunca te dan Dos uñas Del mismo tamaño Uy, ya se cayeron estas Entonces Según yo Esta mano La izquierda La tengo un poco más chiquita Que la derecha Así que Esta sí me queda bien La voy a mover por acá Esta Aquí Ok, muy bien Así quedaron amigos Me encantaron Me encantaron Se ven súper naturales Súper verdaderas Ignoren este plazo De De Pegamento Pero me encanta Cómo se ven Bueno amigos Este es mi outfit Esta blusita Con botoncitos Súper bonita Se amarró de atrás Y nada más Está gritando Porque ahora tenemos que Luego deshacer el pantalón Y este es mi outfit Déjenme grabar De otro ángulo Así Así Y me encanta Y pues así Mi cabellito No sé qué es eso Que voy para la iglesia No sé qué es eso Así ¡Suscríbete! Amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Hoy es domingo, aunque prácticamente le estoy grabando esto en sábado, pero para ustedes lo voy a poner como si fuera domingo. Tuve que grabar el outro como el final del video el sábado porque no sabía si el domingo iba a tener tiempo porque iba a ir a la iglesia. A lo mejor ya vieron unos clips sobre eso y luego en cuanto llegara a la iglesia me tenía que ir al puente a cruzar al paso. Y si mi maleta está muy pesada no voy a poder desgrabar nada porque pues qué flojera, no sé. Ojalá que sí haya podido agarrar unas tomas ahí de todo lo que tengo que caminar para cruzar de Juárez a El Paso. Y les quería decir que la siguiente semana voy a estar yendo a cosas de la universidad. Tengo orientación que es cuando ya me dan todo mi horario, mis clases y todo eso. Si quieren que haga un vlog igual semanal de todos esos días a ver si hay algo interesante o para que vean mi universidad o para platicarles todo eso, déjenlo en los comentarios y yo hago este vlog. Una disculpa si este video fue súper largo, súper aburrido. La verdad no estoy acostumbrada a hacer vlogs y pues la verdad no es que mis días sean muy interesantes. Intenté grabar lo más interesante que se me ocurrió, aunque yo sé que me faltaron algunas cositas por grabar porque pues no estoy acostumbrada. Pero voy a ir mejorando, lo prometo. Y si mañana no alcanzo a grabar nada, no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video si te gustó. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, comentar qué partes te gustó, qué partes te gustaría que mejorara, si quieres el vlog la siguiente semana, qué otros videos te gustaría ver en mi canal y todo, todo, todo eso. No olvides seguir mis dos podcasts, el mío y el de mi hermano, psicología, datos de misterio, asesinos, anécdotas de misterio, todo eso. Así que bueno que tengas un excelente día, tarde o noche. Bye, bye.